Petrismo y uribismo agarrados por relevo de nueva EPS. Centro Democrático aseguró que Petro chantajeó a socios de la empresa de salud para nombrar a su amigo y socio como gerente de esta entidad. El reciente nombramiento de Andrew Cadena como presidente de la nueva EPS sigue generando polémica entre sectores políticos. Por un lado, opositores al presidente Gustavo Petro como el senador del Centro Democrático Miguel Uribe han cuestionado la decisión del gobierno al considerar que los socios de la principal empresa promotora de salud fueron chantajeados. Lo advertí hace dos meses. Petro chantajeó a los socios de la nueva EPS para nombrar a su amigo personal y socios del ministro de salud como gerente de esta entidad. Pretenden hacer la reforma a la salud quebrando las EPS y absorbiendo a los usuarios en la nueva EPS. Ojo, se van a robar la plata a la salud y usar a la nueva EPS para hacer política, dijo el congresista. Del mismo modo, el representante orivista Andrés Porero tildó el nombramiento como un golpe de Petro a la nueva EPS. Hoy se consuma el golpe de Gustavo Petro a la nueva EPS. Con chantajes e intimidación, doblegaron a las cajas de compensación para que nombren presidente al cuestionado Aldo Cadena. Diez millones de afiliados quedan en manos de la politiquería, manifestó. En respuesta, la senadora del Pacto Histórico Piag Córdoba en defensa a la decisión aseguró, si la oposición derecha que incluye al Centro Borrongo está tan escandalizada con el nombramiento de Aldo Cadena, quiere decir que vamos por el camino correcto. Ellos extrañan a Palacino. Mi respaldo a Aldo Cadena. Estupendo nombramiento. La legisladora de Alianza Verde, Marta Alfonso, también se pronunció en favor de la decisión. Me alegra que el Dr. Cadena asuma como presidente de la nueva EPS. Su trayectoria en el sector salud y en la vida pública puede aportar mucho en los objetivos para reformar el sistema sanitario de Colombia.